Bueno, cuénteme, rápido, una cosa antes que le voy a decir a Mauricio, antes. Por favor, no te hagas el Kennedy, y con eso, eso de ir con el descapotable, eso solo lo hizo Kennedy y le salió para el orto. Mirá, yo te digo una cosa. La verdad, en serio te digo, la mujer no estaba blindada y la cagó él. O sea, yo te voy a decir una cosa. Vos tenés que pensar, es muy fácil la cuenta. Hay 12 millones y pico de personas, o 12 millones 800, que te dijeron, te voto a vos. Pero hay otros 12 millones que dicen, no te votamos. O sea, hay gente que no, 12 palos que no te quieren, 12 palos que te quieren. Esa gente va a estar en los balcones. Y si hay algo fácil de comprar en este país, son huevos. O sea que, por lo menos, paraguas, porque eso va a ser todavía peor. O sea, o no sé qué tipo, porque no sé que se va a elegir un tridente, o con qué bastón se va a quedar, porque viste que tiene como, que este bastón no me gusta, este no me gusta, este no me gusta. No sé, andá pescando los huevos así, porque va a pasar, va a pasar cinco, va a haber. Por lo menos van a decir, no te quiero, no te quiero. Por favor. Bueno, lo que decía Graciana Peñafort, creo que me parece que es así, la polémica por el traspaso, es medio extraño estar discutiendo eso, cuando los cortes más populares de carne subieron entre 20 y 30%, cuando subieron los insumos, cuando está subiendo todo de cara a las expectativas devaluatorias del gobierno entrante, y a la imposibilidad de controlar, porque ya es un gobierno saliente, el gobierno saliente. Igual, disculpame, disculpame, antes de que sigas, es cierto que es una polémica exagerada, pero el que salió hoy fue el jefe de la oficina de inteligencia, a hacer una declaración insólita, hablando de presunto del Estado. No, por eso, me quería meter en eso, lo de Parrilli, me parece que Oscar Parrilli, titulado de la agencia federal de inteligencia... Pero Parrilli, pues se dejó el pelo largo, está medio chica. Me parece que es una exageración por donde se lo mire de mínima, pero para no meternos lo meramente declamativo, que es lo que decía la declaración de Parrilli... Todo va subiendo de a poquito... ¿Qué te va a decir? Vamos a ponerlo así. ¿Qué te dice mi tía? Tengo dos tías, una kirchnerista y una antikirchnerista. ¿Es verdad? No. La kirchnerista te dice... No tiene familia. No tiene familia. No tiene familia. No tiene familia. La kirchnerista te dice, che, Macri le podría dejar a Cristina como cortesía que le entregue el bastón y la banda donde ella quiera. La antikirchnerista, ¿qué te dice? Dice, Cristina siempre queriendo imponer lo de ella, que haga lo que le pide el gobierno que ganó. Es una adicta al poder. Bueno, una adicta al poder. Al margen de esas opiniones, que a mí me parecen ligeramente perezosas, lo que dice la Constitución, que decía el informe, es lo que tiene que ocurrir. El traspaso se hace en la Asamblea Legislativa y ahí Macri le pueden entregar el bastón y la banda en la cancha de boca a Daniel Angelisi, si quiere. Puede decir Macri. De ahí lo define él. El tema que acá sí me parece que es lo que pasó algo grave hoy, que fue que vino un fiscal que se llama Jorge Guilelo a decirle a toda la gente que votó a Cristina Fernández de Kirchner en 2011, lo que ustedes votaron no tiene tanta relevancia porque lo que yo estoy planteando es que va a ser una entrega, 12 horas, una entrega anticipada del poder a pedido de una cautelar que presentó Cambiemos. ¿Qué pidió Cambiemos? O sea, ¿un tipo puede hacer eso? Bueno, ahora lo que tiene que pedir... Es un dictamen. Es un dictamen. Es un dictamen. Lo tiene que decidir. Y decir la jueza. Que lo va a hacer mañana a la mañana. Esa cosa no pasaba en este país. Si no se dio que las asunciones de todo. En Macondo pasa de todo. Mañana a la mañana lo va a definir María Romilda Servini de Cubria, que es la jueza que tiene a cargo, una jueza famosa, que tiene a cargo el dictamen de Jorge Guilelo. Pero qué extraño que es. Si María Romilda Servini de Cubria dice, Dilelo tiene razón, hay que hacerle lugar a esto, la falta de la presidenta al Congreso está basado, uno podría decir, en términos políticos, personales, en una disputa de poder o los caprichos que yo creo que hoy tienen tanto Cristina como Macri. Ahora, jurídicamente, aunque parezca un delirio, no tiene nada que hacer porque no es más presidenta. No, peor todavía. Lo que quiere el macrismo es que se siente en un palco con Dualde, con De la Rúa, con Menem. Esa es la foto. No, pero si le hace el traspaso. Pero esa es la foto que quiere. No, la foto que quiere es que se está viendo de la Casa Rosada. Se está viendo así, se está viendo así, se fue. Con Menem acá y con De la Rúa acá. Igual, todo es un delirio. Todo es un disparate, todo es un sainete absurdo. Y coincido con vos que acá las dos partes se están comportando de una manera mezquina y a espaldas de la sociedad. Y una vergüenza que dos líderes políticos que no están a la altura del momento histórico que se va a vivir el 10 de diciembre. Porque lo que se está pasando por alto es que es un gobierno democrático que le traspasa el poder a otro gobierno democrático. No importa, 12, 15, 20, 30. Fueron todos elegidos por el pueblo. Hay que respetar eso. Y ojalá que la sociedad esté a la altura de la circunstancia que se va a vivir el 10 de diciembre. Y sería la primera vez del 83 ahora que no pasa. Tienen que estar a la altura histórica de lo que está pasando. Tardemos llegado. Y si la jueza Servini de Cubría da el fallo, va, el fallo de lo que dictamó el fiscal, dilelo, para atrás. Cristina, ¿participaría de la ceremonia de asunción de Macri? Me parecería que Servini de Cubría tendría que no hacer lugar a esta cautelar que el fiscal de Lelo puso y que tendría que participar y tendría que entregarle los atributos como corresponde porque es lo que el pueblo argentino quiere. Pero claro, le entrega los atributos, todos felices, Macri me ve a mí, me dice que no me esperaba que estuvieras acá. ¿Cómo te da? Todos amigos, la vida continúa. Y si uno quiere en el Congreso y otro en la Casa Rosada, que se pongan de acuerdo y que se encuentren en la Avenida de Mayo al 500. Mirá, hay algo interesante que hizo, que me parece que lo pueden destacar todos, el gobierno, de los gobiernos kirchneristas, que es que gobernó la política, el tipo que votaste vos, así como, digo, me parece que lo lógico. Así como celebramos eso, estaría bueno también, me parece que el que gobierne, el que gobierne con todas sus facultades, sea Mauricio Macri, desde el 10 de diciembre, sea el traspaso, sea cuando lo diga Servín y Cubre, cuando Cazzo sea, hasta el final de su mandato. A mí me genera cierta preocupación que el poder judicial, son tipos que no pagan ganancias, que nadie los elige, que están perpetrados por el poder, etcétera, etcétera, tome las decisiones que tendría que tomar la política. Llámese Macri, llámese Cristina. Y una cosa, una cosa mucho más significativa, que el poder judicial sea el que le dé los atributos presidenciales. Bueno, ahí hay... No, en este caso se lo daría Pinedo. Se lo daría Pinedo. No, se lo daría Pinedo. Se lo puede dar Pinedo. Se lo puede dar Pinedo. No, la lógica es que se lo dé Pinedo, pero cambiemos, le mandó una invitación, esto es una cosa, le mandó una invitación al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que tiene unas ansias de figurar más grandes que la de cualquiera de nosotros en la televisión. Para que Lorenzetti vaya al Congreso. Y le preguntaron, ¿vos estarías dispuesto a entregarle la banda a Mauricio Macri si la presidenta no? Y Lorenzetti dijo que sí, que él no tendría problemas. Ah, no, no, claro. Y más ilustrarle los zapatos. Gracias. 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 Gracias.